Luego de la medida que anunció el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril, en el que aprobó la liberación del bono de alimentación, venezolanos manifiestan estar de acuerdo con el nuevo método. Me parece mejor que lo depositen en la cuenta, en la cuenta nómina. Es más factible, es más cómodo para uno, porque uno mueve la cuenta de manera electrónica y es más fácil, uno recibe el dinero y uno lo puede mover mediante la cuenta, ¿entiendes? Uno si tiene deuda, la paga por medio de vía electrónica o las compras que uno puede hacer, lo hace vía electrónica y es más factible tener el dinero en la cuenta. Es muy importante porque antes uno la podía cambiar en los negocios, en los chinos, pero entonces le descontaban el 10%, el 12%, el 15%. Ahora va a ser depositada para poderla retirar como tarjeta de débito, que va a ser mucho mejor. Es mejor, porque así uno puede retirar por el cajero automático, efectivo, pues, o sea, es más factible. Las veces que yo voy y por decirte, claro, son 10.000 bolívares que uno saca diario, pues. Sin embargo, aseguran que los bancos aún no se han adaptado a la nueva medida y el efectivo que dispensan diariamente no es suficiente. Bueno, mira, a lo que dio el decreto que dijo el presidente y me quedé muy sorprendida porque hoy fui a retirar lo que, en verdad, primero yo sacaba 12.000 y me encontré hoy en el banco que solamente puedo retirar 6.000 bolívares. Entonces, si vamos en retroceso, ¿ves? Entonces creo que es un fraude total porque entonces los bancos no se están adaptando a lo que dice un presidente y seguimos en lo mismo. Sí, eso es una medida que es algo lógico porque todo el mundo tiene derecho a sacar el dinero y ese dinero que le pertenece y se deja de pagar una comisión, que es lo que hacían los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores agarraban, te daban una tarjeta, venían, como en el caso del SUDEC, por el plástico te daban una comisión. Entonces tú agarras ese dinero que te sobra para pagar esa comisión y le puedes pagar a otra compañía, a otra empresa del Estado, a otro organismo. Desde el Estado de Unzuátegui, Ángeles Bello, Noti Minuto. ¡Suscríbete al canal!